¡Buenos días! ¿El cilindro y pistón de su motosierra STYLE 028 está para cambiar? Pues mira este vídeo, lo hacemos ahora mismo. He comprado este conjunto para hacer este trabajo, tengo el pistón, tengo todo lo que necesito y ahora vamos a desmontar la motosierra. Antes de empezar a desmontar hay que vaciar la gasolina y el aceite. Empezamos para quitar la tapa trasera con destornillador plano. Seguramente que antes se podía poner este tipo de llave, pero parece que el dueño la maltratada un poquito. Ahora quitamos el filtro de aire igual, con destornillador. Ahora, ¿qué hacemos? Quitamos el carburador. Esta es una llave de 8. Voy a utilizar una llave de tubo. Ahora, ¿qué hacemos? Quitamos el tubo que está conectado al carburador. A veces se va con el dedo. Sí, ya está. ¿Ves? Está aquí. Desacoplamos también el enganche este. Ya está. Y ahora estiramos el carburador. Normalmente sale. Si no sale, ya está. A veces te ayuda un poquito con un destornillador. ¿Vale? Vamos a desconectar la bujía y quitar la bujía. Lo siento, hoy es un día un poquito viento y es posible que el sonido de la vida no está tan bien. ¿Vale? Ahora quitamos la tapa. Aquí quitaba estas dos tuercas. La quitamos con la llave de toques. Que está habitualmente... Se regala habitualmente con las máquinas de steel. Muy bien. Ahora levantamos y lo quitamos. Muy bien. Ahora este cable lo quitamos también. Y ya está. Quitamos ahora esta pieza con la cuerda de arranque. Son cuatro tornillos de toques otra vez. Ahí. Quitamos esta. Y ya normalmente va a salir con bastante facilidad. Sí, fácil. Quitamos ahora esta barra de sucesión. ¿Vale? Con dos tornillos aquí. Y dos por abajo. Igual, el llave de toques. Perfecto. ¿Vale? Con dos tornillos aquí. Perfecto. Quitamos ahora la espada, la cadena y esta parte. Muy bien Perfecto Quitamos ahora el escape Aquí parece que se ha perdido algo Porque de este lado es una tuerca de lleno Y del otro lado es un tornillo normal Al dentro, quitamos primero esta tapa Y al dentro son dos de Torx Como hemos quitado antes Y del otro lado es un tornillo normal Y del otro lado es un tornillo normal Ahora quitamos el freno con estas dos Llave de Torx otra vez Quitamos ahora la bobina Con estos dos tornillos Y el cable negro que se acopla aquí al dentro Lo estira así De nada Lo que más se ha es que ya está Lo que más tiene que ver Con esto Es un tornillo normal También lo que más se acopla Lo que más está acá llegamos al tiempo de quitar el volante magnético y claro si no tienes una herramienta para quitarlo puede ser puede ser un poquito de un problema hay gente que utiliza cosas así para bloquearlo apretarlo y lo que pasa este se rompe es un desastre después te voy a enseñar un método muy fácil para quitarlo vamos a utilizar cordones vamos a utilizar un botador vamos a utilizar una llave claro para quitar la tuerca y un buen martillo entonces cómo funciona pues muy fácil asegúrate que el pistón está abajo vale lo puedes ver por la parte del tubo de escape donde está la bujía o estuviera bujía vamos a poner el cordón al dentro y puedes todo lo que puedes al dentro asegúrate que no sale por el tubo de escape vale a ver lo pongo 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 vamos vamos ahora de momento bien de todas formas no hay que poner todo de momento que bloquea el pistón es lo que queremos que la biela no puede irse por arriba y abajo vale entonces cuando vas vamos a a darle con la llave normalmente se bloquea normalmente esté suficiente ahora le voy a dar la vuelta así y se bloquea normalmente a esta vez es como está bloqueado entonces ahora con la llave normalmente este sale vale este sale pero el volante magnico no entonces qué hacemos dejamos la tuerca encima del sigoñal vale para que no se abre y vamos a utilizar el botador y vamos a darle golpe bien fuerte encima para darle una vibración y entonces normalmente este se va vale de todas formas te lo enseño ahora en la vídeo Scriptures también y ya no hay que aprovechar en la descripción porque bueno nadar lo he usado ya es todo bueno está borrando el pibreiro Esticatorio Deja que voy a tener mucho gusto hasta 9 veces Por que uno llave como lo has visto fue bastante sencillo de quitar la tuerca ahora quitamos el resto vamos a ver ¡Suscríbete! 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 lo pones debajo y apretar suave suavemente y normalmente sale aquí estamos y ahora este debajo de este a un rodamiento cuidado aquí está ahora quitamos esta tapa y el tonio que está dentro también por aquí y aquí vamos a ver ahora desacoplamos este tornillo y la cosa entera normalmente va a moverse ahora y después tendremos acceso a la entrada de aire donde se mezcla pistón y todo es como se mueve ahora y ahora tenemos que apartarlo un poquito y aquí al dentro a un tornillo te voy a enseñar en el nuevo pistón en el nuevo aquí se acopla la manguera de plástico y alrededor algo para que se aprieta quitamos el tornillo y lo quitamos de esta parte espero que lo puedes ver en la cámara ahora está desacoplado ahora tenemos que quitar la manguera de gasolina es una manguera como esta igual que se encuentra al dentro de esta forma no se ve pero está aquí al dentro puedes utilizar un destornillador plano y con mucha suavidad lo desacopla vale cuando este está hecho se aparta ves y este es la manguera que hay que quitar y este es lo que hemos visto antes vale y se desacopla de este trocito aquí para quitar el embrague ahora vamos a hacer la misma cosa que antes por el volante magnético el cordón al dentro del pistón pero en lugar de irnos para allá vamos de este lado vale y sale pues yo lo he hecho vale entonces sólo me falta terminarlo a mano vale pero es el mismo sistema ves y ya sale quitamos ahora todos los tornillos que están dentro por aquí y aquí ahora con la llave torx de 25 la ponemos al dentro de estos cuatro agujeros que tenemos aquí lo quitamos y quitamos esta pieza ahora que he quitamos todo lo vamos a golpear aquí en el cicoñal y normalmente estas dos partes se va a abrir ahora que hemos pegado la máquina por aquí como ves se abre y tenemos acceso a toda la máquina vale ahora es el tiempo de limpiarlo todo cambiar el pistón cambiar todo y montarla otra vez ahora que tenemos la máquina abierta vamos a quitar el pistón vamos a quitar un anillo este que se encuentra aquí utilizamos unas pinzas para quitarlo y después se quita el tubo interior que está puesto en la viera y vamos a limpiar todo que no hay ninguna suciedad especialmente al dentro por aquí por la por el rodamiento que está bien perfecto y después vamos a empezar a montar antes de montar el pistón quiero enseñarte la diferencia entre el nuevo y el antiguo vale este es el nuevo pistón como vemos está perfecto y este es el antiguo mira está reventado de toda parte completamente reventado de cómo suele pasar que un pistón se reventa así pues supuestamente o supongo que la máquina fue utilizado sin aceite o no suficiente aceite en la gasolina o también sobre calimiento vale hay personas que va con brutos arrancar la máquina va como locos vale una máquina no se utiliza de esta forma vale hay que cuidarla un poquito vale si no cuando tenemos este problema está mal vale y es un lástima porque especialmente este es una buena máquina entonces es un lástima y normalmente cuando tiene este tipo de problema y que lo trae al taller cuando él va a ver el estado del pistón te va a decir tirada vale porque tirarla porque del tiempo de desmontar todo la mano de obra las piezas etcétera te va a salir carísimo vale entonces si no lo haces tú mismo mal vale entonces cuida de tu máquina vale cuando vas a montar el pistón ves a una flecha la flecha va por el escape vale este es como se monta los anillos ponlo bien vale a un puntito al dentro donde donde se mete vale y también grasa muy bien los rodamientos y todo vale y después a cerrar la máquina y empezar el montaje ahora he montado las dos partes juntas he montado el pistón también todo está super guay solo me falta montar todo el resto de la motosierra exactamente de la misma forma que el desmontado ya la motosierra está montada limpia perfecto ahora la tengo en stop claro pero la compresión está genial ahora que sí entonces le he probado antes y va de maravilla arranca la primera perfecto entonces ya está sabes cómo cambiar el pistón si te falta y mejor de todo es que te va a ahorrar bastante dinero si lo haces tú y de esta forma puedes salvar salvar una máquina bastante buena vale pues espero que te haya gustado la vídeo y nos veremos en la próxima si ya si ya si ya